Planta de limón sin poda de formación. Planta de limón con su poda de formación realizada. Saludos cordiales mis amigos, bienvenidos a mi canal Mi Huerto, Mi Jardín. El día de hoy estoy realizando la poda de formación a estos limones que ya tienen exactamente dos años de edad. Vamos a rizarle la poda para que ya sí coja su arquitectura de la cual va a tener para cuando ya sea más adulto y no tenga problemas en la formación de las ramas. Primeramente, por defecto siempre vamos a empezar a realizar la poda desde la parte de abajo de la planta. Observen como tienen estos chupones que son los que principalmente brotan en la parte baja del tronco. Y las ramas que también están muy bajas las vamos a eliminar. Observen como tienen muchas ramas bajas que no son útiles para el diseño del árbol. Bien, vamos a despejar un poco el área para ingresar al árbol. Vamos a cortar aquí. Previamente, la navaja está bien desinfectada. La tijera de poda. Es lo principal que hay que realizarlo antes de cortar cualquier rama. Observen como están estos chupones. Son los que principalmente salen. Tratamos de eliminarlo desde la base para que así demoren en brotar porque siempre va a haber este tipo de brotes de chupones en estas plantas de limón. Tratamos de hacer el corte lo más ras posible a la planta. Y vamos eliminando. Toda esta área aquí tiene chupones. Importante decir que esta planta tiene dos años. Pero yo he decidido podarla en este tiempo. Ya que la planta tiene un buen desarrollo. Está en un tiempo que es óptimo para podarlo. Porque siempre la pregunta es. ¿A qué edad debo podar una planta? Lo que yo siempre respondo. Que no hay que guiarse por la edad de la planta. Sino por el vigor. Esta planta puede tener dos años. Pero si no está vigorosa. No sería recomendable podarla. Adicional, otro objetivo de dejar la planta descansar mínimo dos años. Es que este tipo de ramas que ustedes ven que son bajas. Que las vamos a eliminar. Cumple también otro objetivo. Que es de engrosar este tronco. Si estas ramas que están bajas. Estas ramas bajas. La cortamos. En un periodo muy temprano de la planta que está muy joven. Este tronco va a estar débil. Se va a debilitar. Va a ser endeble. Y cuando hay cosecha. Se va a doblegar las ramas. Así que esta parte que está aquí. Estas ramas bajas. Sí cumplen un objetivo. Que es engrosar el tronco. Eso hay que tomarlo muchas veces en cuenta. Cometemos el error que una planta muy joven. Comenzamos a quitarle las ramas bajas. Y en sí. Este tronco. No engruesa muy bien. Como ustedes observarán. Esta planta tiene recién dos años. Y tiene un tronco aceptable. Porque le hemos dejado las ramas bajas. Para que ayuden a engrosar. Toda la base del tronco. Ese es un dato muy. Importante a tener en cuenta. Seguimos cortando. Todas estas ramas bajas. Que ya no nos sirven para. Para el diseño. Ahí. Ramas bajas. Las eliminamos. Ramas que están cruzadas. Por ejemplo. Esta rama que está aquí. Cruza. Hacia acá. También. La cortamos. Otro de los objetivos también. Para realizar la poda. Es en sí. Que la planta. Obtenga cantidad. De entrada de sol. En la base. De las ramas del tronco. Y que también. El aire circule. Sin ningún problema. En el espacio interno. De la planta. Esto nos ayudará. A combatir. A prevenir. El ataque de hongos. Que por lo general. Atacan en la base del tronco. De cualquier planta. Y aquí queda más despejada. Y sabemos que con la entrada del sol. Nos va a ayudar a proteger. A que ingresen. Hongos. Que pueden perjudicar. La salud. De este arbolito. Seguimos cortando todas las ramas. Disculparan el movimiento. Que estoy solo. No tengo. Quien me grave. Pero creo que así está. Aceptable. Para que entiendan lo que estoy haciendo. Observen como va quedando el árbol. Asimismo también en la parte alta. Hay que despuntarle. Para que así tenga el equilibrio necesario. Y el árbol se anche. No se vaya solamente. Hacia arriba. Todas estas ramas que cruzan. Las seguimos eliminando. Muy bien. Bien. Pero mis amigos. Así quedó la planta limón. Ya podada. Rebajada la copa. Estructurado toda su ramificación. La estructura ya quedó óptima. Para que ya comience a producir. y no tenga problemas al momento de cosechar también se puede trabajar fácilmente observen así como quedó el arbolito que va estéticamente bien observen desde abajo como quedó su base y estructura para que tenga buena ramificación esta es la cantidad de material que le retiramos tenemos que podar 60 árboles así que tenemos buen trabajo todavía por hacer bien mis amigos eso es todo espero les haya convencido el video suscribanse al canal y hasta pronto